Chicas, y otro que no adivinen Otro que Andaba portándose mal No es que Rosa andaba portándose mal Sino que en estos días hemos estado hablando Pues de nuestros famosos Internacionales y uno que no deja de meterse En líos es Chris Brown Señores, resulta que Nuevamente, él lo está teniendo Problemas con la ley Y adivinen, con las mujeres ¿Qué le pasó? Vamos a verlo Chris Brown no deja de meterse en líos Y lo curioso es que siempre son Con las mujeres, ayer casualmente Fue arrestado por agredir Supuestamente a una dama Así la agarró Quien dijo ser amenazada Con una pistola por parte del cantante La policía de Los Ángeles Lo arrestó, pero no fue hasta Esta madrugada que tuvo salida Claro, luego de pagar 250 mil dólares El arresto del artista Entró en el delito De sospecho de asalto Con un arma letal Los agentes registraron El domicilio de Brown en Tarzana En una zona residencial Del noroeste de Los Ángeles Muy mal portado Chris Brown Muy, muy mal portado Él en su momento cuando andaba con Rihanna También tuvo este tipo de problema Porque había salido la nota De que la agredió o no la agredió Y luego salieron las fotografías Que revelaban como tal Que si se atrevió Poco hombre A ponerle una mano encima E incluso Se hizo un tatuaje En el área de su cuello Donde era como una mujer Que se nota que está como golpeada A lo que muchos relacionaban De que si el tatuaje Era referente A lo que él le hizo En su momento Y yo no entiendo ¿Tú quieres pegarle algo? Oye, coge una almohada Pégala a la almohada Dale duro Descarga tu rabia Pero por qué a la almohada Que le pegue a la pared Para que se le revienten todos los niños ¿Qué almohada de qué? Oye, a mí me parece totalmente injusto Que una persona Simplemente porque tiene bonanza Venga y pague 250 mil dólares Y diga Ah, bueno, sí Ya no he cometido ningún delito No pasa nada No debería hacer así Vería pagar su plata Deberían quitarle Es más Que se quede con los 250 mil Y le cojan toda la plata Toda la plata Eso Gladys Que lo dejen en la pobreza Oye, estas leyes Imagínate esas constituciones Si las hiciera yo Que Gladys no sea presidente Usted sienta temor Sienta temor Pero espérate Tuviste el golpe Que le dieron a Chris Brown En versión panameña Yo no lo pude ver Como la Laura me golpeó Ay, ya la peste Pero por ahí La vamos a colocar Próximamente Mira, volviendo al tema De Chris Brown Yo recuerdo Yo estaba muy molesta Cuando se dio esto Porque era Soy fan pues de Rihanna Pero lo que me molesta Es que después Ellos hicieron un dúo Para una canción Que era Birthday Cave Ok Que no recuerdo Algo así Como si nada Como si nada Entonces la verdad Uno queda impactado Porque uno dice Pero oye Todo el show Todo lo que se armó Y bueno Están trabajando ¿Será que lo dejaron En el pasado? Bueno, no sé Como lo habrán llevado a cabo Lo que se dice Es que al día de hoy Chris Brown dice ¿Sabes qué? Amenace a esta chica Con una pistola Y voy a pagar mi fianza De un cuarto de millón Y me voy Y no pasa nada No puede No puede Él pague Y no pase más nada Bueno, pero lo importante También es que Rihanna Siguió con su vida Ahora pues ya Después de vincular Los tantos Vino Y jas Pero tú sabes que A Rihanna Ahora ella Anda con Drake Y lo que vimos El fin de semana Papá Entonces cuéntenme Porque yo estoy confundida Ustedes me perdonan Ya esta es la ultimita Ya, lo siento Yo tengo una gran duda Porque yo sé que ellos Trabajaron en esta canción Que se llama Cake Haciendo referencia Al señor Perdón Chris Brown Con Rihanna Pero Yo creo que todavía Rihanna no le ha dado El sí Al señor Drake Inclusive Se especula De que es Por Chris Brown Que ella no le ha dicho Que sí A Drake Ese es como el triángulo De las Bermudas Una cosa compleja Pero yo lo que no entiendo Es, o sea Ellos hasta el sorteo Todavía no lo han hecho público O sea, ya no han dicho Diz que Mira, somos novios Pero En los conciertos Bailan muy acaramelados Mi amor Y la Rihanna Lo entrega todo Y él lo aprovecha todo Entonces yo quiero entender Cuál es el relajo Ay, nuestros triángulos Amorosos Soy yo